Firmamos con el Intendente el llamado a licitación de una obra de infraestructura muy importante para la ciudad de Santa Fe que va a evitar inundaciones y que va a favorecer a más de 70.000 habitantes de la ciudad con una inversión cercana a los 260 millones de pesos que forma parte, como lo veníamos comentando recién con el Intendente, de obras de infraestructura precisamente con este mismo sentido, de evitar inundaciones que este año ya alcanzan los 1.000 millones de pesos, así que para nosotros es una noticia muy importante que podemos hoy transmitirle a los santafesinos. ¿Cómo se va a hacer realidad esto? Bueno, de acá a un mes vamos a poder abrir los sobres ya y tener los ganadores del proceso licitatorio, por supuesto con mucha transparencia y mucha concurrencia, esperamos que participen muchas empresas, que eso reduzca los costos también como estamos haciendo en todas las obras que iniciamos y ponernos a trabajar porque esto además de solucionarle, como decíamos recién, el problema de inundación a 70.000 santafesinos, además de eso genera empleo y empleo del bueno, empleo de calidad que es lo que permanentemente el Presidente nos insta a trabajar y además, como también me lo recordaba recién José, esto forma parte de un compromiso del Presidente en la campaña, un nuevo compromiso que empezamos precisamente a cumplir. Bueno, es una obra muy importante porque como decía el Ministro va a beneficiar a 70.000 personas que cuando uno habla con ellas cuentan el sufrimiento que significó durante tantos años que se han hecho viviendas sin la infraestructura necesaria, Santa Fe sufrió mucho las inundaciones por el río, pero las más frecuentes son por lluvia y en este caso es una obra muy importante, 4 kilómetros de largo, que prácticamente atraviesa todo el norte de la ciudad, desemboca en un reservorio donde el agua va a ser extraída por bombeo y bueno, tiene 24 meses de ejecución, pero como comienza desde aguas abajo, ni bien comienza la obra, se empieza a disfrutar y el 26 de septiembre vamos a abrir las obras y esperamos, bueno, poco tiempo poder comenzar con estas obras tan importantes para Santa Fe porque, bueno, ahora estamos preparándonos mejor para estas condiciones que nos brinda la naturaleza, que estamos rodeados de ríos y tenemos lluvias cada vez más intensas por el cambio climático también y eso nos obliga a hacer estas obras de infraestructura que quedan bajo tierra, que no se ven cuando están terminadas, pero los vecinos por supuesto que agradecen esta decisión del Presidente Macri, del Ministro del Interior y de todo su equipo que ha trabajado para que esta obra sea una realidad para Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.